Me he dado ya porque verdaderamente he alineado mucho por el trabajo en equipo hacia mis compañeras porque había muchas que aún no habían tenido la oportunidad de ganar y pues en este momento estaba muy nerviosa y asustada por la responsabilidad pero gracias a Dios que me da las puertas para responder el último caso, siento que ya me estaba acabando pero gracias a Él, gracias también porque ayudó a que se regresara un sueño y es el sueño que todos tenemos cuando entramos en selección Colombia, cuando venimos a representar nuestro país ser campeones del mundo y bueno, por ello estoy contenta y siento esta medalla desde el fondo de mi corazón súper alegre y súper feliz y la gloria es para Él porque permitió esto.